¿Cuál es el nombre de las actividades que se van a realizar por el Día del Trabajador Municipal? ¿Cuál es el nombre de las actividades que se van a realizar por el Día del Trabajador Municipal? ¿Cuál es el nombre de las actividades que se van a realizar por el Día del Trabajador Municipal? Ya, el día de mañana se inician los Juegos Olímpicos Municipales que está convocado por todo el personal empleado y obrero. Las Olimpiadas que se van a realizar mañana se inicia con el estreno del Grupo Batucada Municipal que está conformado por los empleados y obreros. A ver, en cuanto también a las actividades deportivas, entonces ya se da inicio el día de mañana. Mañana sí, mañana se da inicio todas las actividades deportivas que participan los empleados y obreros y vamos a estrenar el Grupo Batucada, que está conformado por los empleados y los obreros, la Batucada Municipal. ¿Hay premios también para incentivar a nuestros jóvenes? No, el deporte es libre. En realidad lo que se quiere acá es confraternizar entre todo el personal, ¿no? Sin necesidad de hacerlo competitivo. Claro. Sin duda alguna, el Trabajador Municipal cumple un rol muy importante aquí para la ciudadanía. Así es, así es. Desempeñamos acá. Damos muchos servicios a la ciudadanía, que estamos a la orden de todo el servidor atento para desempeñar sus funciones, ¿no? Atención al público, los servicios que brindamos a la población, áreas verdes, limpieza pública y muchas otras cosas más, ¿no? Un saludo desde aquí a los trabajadores municipales, ya que se van a realizar estas actividades. Bien. Primeramente, invitarlos a todo, a todo el personal a participar en todas las actividades, tanto de las capacitaciones deportivas y las actividades sociales que se han programado en estas tres semanas, ¿no? Que todos ellos están aquí participando, están dando sus ideas, mejorando todo lo que es su desempeño laboral. Yo desde aquí les saludo, les digo que el día 5 de noviembre es la fecha que nosotros saludamos a todo el trabajador municipal, ¿no? Y hemos preparado todas estas actividades pensando en ellos. Yo los espero aquí. Gracias. 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 Gracias.